Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnogarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvide este apellido Si te pido besos, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace ¿Sabes qué sabe? Va a estar buscando de mí Después bajo mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me voy a dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Gracias por ver el video